Irán pareciera que se echa para atrás. Ahora el líder supremo de Irán transmitió un mensaje al líder del grupo Hamas cuando se reunieron en Teherán, pero esta información sale hoy a relucir. Dice, ellos, los de Irán, le dijeron a los de Hamas, no nos advirtieron sobre lo que iban a hacer en Israel en ese ataque el 7 de octubre, así que no iremos a la guerra en su nombre. Eso parece ser una información que se ha dado en este momento. El líder supremo de Irán habría dicho en esa reunión, que fue al inicio de este mes, de que ellos no se iban a unir en esto, porque ellos no iban, no le habían avisado y no le habían dicho más nada. Así que esto sería una derrota más para el grupo Hamas, porque ellos esperaban hacer la guerra mayor con la ayuda de Irán. Ahora, por supuesto, Irán contra Israel se podría enfrentar en una prueba de fuego, porque todavía esto es solamente con el grupo Hamas, pero no con el grupo Hezbollah. Pero si esto es así, significa que Irán estaría tratando de evitar cualquier tipo de guerra con Israel. O, por supuesto, a pesar de que ellos entrenaron a los del grupo Hamas, le han dado dinero, lo financian, pero por supuesto que Irán entonces estaría midiendo un poco las consecuencias. Recordemos que se han movido más portaaviones, se ha enviado más militares y sabemos pues que Irán, si entra en Israel, enseguida va a entrar Estados Unidos. Quizás esto sería suficiente como para que Irán se mantenga a raya. Esto pareciera entonces una derrota muy grande del grupo Hamas, quien siguen siendo derrotados en Gaza. Pero, por supuesto, esto es, ya habíamos escuchado también que el de Hezbollah, el líder de Hezbollah, tampoco está como muy convencido de entrar a una guerra. A pesar que Israel básicamente ya ha tomado el control militar de Gaza en ciertos lugares, siguen con el hospital Al-Shifa, siguen con otros lugares, ¿verdad? Ellos siguen haciendo una tarea porque son muchos los del grupo Hamas que siguen allí, pero pareciera que creían pues que iban a continuar brindando un apoyo a este grupo, pero parece que no van a intervenir. Por lo menos así lo han dicho, no van a intervenir directamente. ¿Por qué? Porque de todas formas Irán sigue siendo un financista de estos grupos. Se ha hablado también de los 10 mil millones de dólares que se le ha dado. Algunos dirán entonces esta noticia salió ahora, justo cuando ya le aprobaron estos 10 mil millones de dólares a Irán. Eso la verdad que es otro tema, es un poco complejo, pero se supo que estas discusiones que hubo entre el grupo Hamas, el líder e Irán pidieron permanecer en anonimato, ¿verdad? Para poder hablar ahora libremente. El líder de Irán presionó al grupo palestino que silenciara esas voces y que pedían públicamente que Irán y su poderoso aliado libanés Hezbollah se unieran a la batalla contra Israel con todas sus fuerzas. Así que esto por Hezbollah también sería tomado por sorpresa porque ellos tampoco no sabían lo que estaba sucediendo el 7 de octubre. Supuestamente sus combatientes no estaban alertas, ni siquiera en las aldeas cercanas a la frontera de Israel, que fueron la primera línea y que, bueno, básicamente ellos se despertaron en medio de una guerra. ¿Será cierto o no? ¿O es que ahora lo están haciendo porque ven que hay una amenaza? Recordemos que desde Irán habían dicho como que desde Estados Unidos estaban solicitando muchísimo que no entraran en esta guerra, como que básicamente pidiéndoles como si fuese una especie de favor. Pero esto por supuesto que es parte también de lo que es la narrativa que se realiza como estrategia de guerra porque aparentemente el llamado eje de resistencia que ha sido construido por Irán para oponerse al poder de Israel y de Estados Unidos ahora mismo quizás no harían nada. A pesar de que se han movilizado en múltiples frentes al mismo tiempo y hablamos de los ataques que han habido nuevamente hace horas atrás, en el día de hoy, hacia bases de Estados Unidos, misiles y también una respuesta enseguida de parte de Estados Unidos que destruyó un sistema de misiles que estaba muy cerca de la región. Así que se sabe pues que sí están participando algunos grupos, quizás no tienen una coordinación pero Hezbollah estaría enfrentando y participando cualquier cantidad de combates con Israel en casi 20 años pero ahora las milicias respaldadas por Irán que también atacaron las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria y ahora los UTIs de Yemen que nuevamente dicen que están listos para hacer otros tipos de lanzamiento de misiles y aviones no tripulados en contra de Israel. Entonces tendríamos que verlo. Esto está poniendo a prueba los límites de esta coalición es verdad que ya sabemos que es entre el gobierno sirio a quien le acaban de poner una detención en parte de Francia una detención para el dictador de Siria bueno y también está Hezbollah, el grupo Hamas y otros grupos militantes desde Irak hasta Yemen y cada uno tendrá sus prioridades pero también tendrán que saber que no pueden seguir si no tienen la financiación o el financiamiento de Irán. hay un experto en este grupo de Hezbollah ha dicho que Israel había dejado a sus socios del eje frente a decisiones difíciles y que el ataque de Hamas a Israel lo que logró fue que todos estos aliados del grupo Hamas tuvieran que tomar decisiones muy difíciles para enfrentar a un adversario que tendría una potencia de fuego muy superior no solamente hablamos de Israel sino que también estamos hablando de Estados Unidos entonces cuando despiertas al oso con un ataque así es bastante difícil para tus aliados permanecer en la misma posición que tú el grupo Hamas pidió ayuda al eje pero ellos que están luchando por su supervivencia contra Israel ellos podrían ser completamente eliminados ya que cuando ellos lanzaron su ataque primero y después recibieron una represalia hubo bastantes bajas entonces en este momento no se sabe lo que podría pasar con la resistencia en el Líbano tampoco en Yemen, Irak y Siria pero en este momento o se une la resistencia o Irán puede realmente tener suficientes vínculos con todo este eje para hacerlo de verdad echar para atrás lo que ellos han solicitado es que se detuviera lo que está sucediendo en Gaza de lo contrario ellos iban a entrar a intervenir a Israel pero ahora vemos esto pues como diciendo no nos metas en tus guerras tú no nos avisaste que ibas a hacer esto grupo Hamas y ahora nosotros tenemos que enfrentar esto esto supuestamente lo dijeron ya desde inicio de este mes o sea hoy sale a relucir y hay una frustración verdad en declaraciones públicas que surgieron después con el líder del grupo Hamas también incluso hasta con el líder del grupo Hezbollah y ellos fueron bastante o sea dijeron que sí que ellos se mantienen en la lucha en contra de Israel en contra de Estados Unidos pero parece que Irán no va a intervenir directamente en este conflicto a menos que sea atacado por Israel o Estados Unidos entonces aquí viene Netanyahu que a veces lo quieren comparar un poquito con Zelensky porque Netanyahu quiere por supuesto que Estados Unidos sí entre pero a diferencia de Zelensky Netanyahu si Estados Unidos no entra Netanyahu igual va a hacerlo ellos lo han hecho ya antes sin ayuda de los Estados Unidos han ganado como ocho guerras que han tenido durante muchísimos años atrás y por supuesto que se cree que esto es bastante delicado pero ahora mismo algunos del Irán pueden continuar utilizando su red de aliados armados incluyendo Hezbollah porque siguen lanzando ataques con cohetes y aviones no tripulados contra objetivos israelíes pero esto podría cesar en cualquier momento ¿usted cree que esta estrategia tiene algo que ver con la realidad de que Irán sepa que no tiene mucha oportunidad de realizar algún tipo de acción triunfante si entran en Israel? díganos usted ¿qué opina? déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!